La asamblea extraordinaria La definición de ahora, digo, tiene que ver con estas 48 horas con las cuales se va a producir una nueva asamblea. Terminadas estas 48 horas, se va a retomar una nueva asamblea que pasó a cuarto intermedio, la toma se va a hacer el día 3 de abril, y hoy se ha decidido una marcha hasta la puerta del Palacio Municipal porque le queremos exigir al intendente que si tiene plata que pague los sueldos. No puede el intendente municipal salir a decir públicamente que no lo hace porque no quiere que los empleados nos vayamos a China y se compran. Digo, se está manejando como un tema de desestabilidad este tema. Bueno, en realidad hay un tema para hacer un análisis profundo respecto a lo que nos viene sucediendo. Esperemos que esta Semana Santa sirva para que las autoridades reflexionen acerca del verdadero rol que tienen que tener, que entiendan que, bueno, que tienen que abrir sus corazones y tienen que realmente ponerse a observar qué es lo que le pasa al pueblo de Santa Cruz y a observar qué es lo que le pasa a los trabajadores. Un trabajador que viene maltratado en lo que es el aspecto salarial, que viene vapuleado en lo que es la actividad laboral, ya que no tienen ni su herramienta de trabajo, y donde evidentemente el fantasma de la personalización y privatización también ha generado mucho malestar. Así la cosa sirve a esta Semana Santa para que insistimos nuevamente. Las autoridades principales reflexionen junto al gobierno provincial y a los diputados y se pongan a trabajar en beneficio de nuestro pueblo y de la necesidad de la gente. ¿Qué hay de cierto que en esta negativa, más algunos proyectos, hay necesidad o hay alguna intención de privatizar ciertos servicios? Bueno, toda vez que se presenta o se pretendió presentar en Río Gallegos, nada más y nada menos que a la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios, una organización que nosotros, a través de nuestra Central de Trabajadores Municipales, hace dos años ya habíamos recibido una lorta respecto de esto, porque detrás de la FAM sabemos que vienen empresas que privatizan el servicio y tercerizan el servicio a través de las famosas cooperativas, que terminan dando suendo de hambre a sus integrantes.